Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Juaneda, Director de Políticas Vecinales de la Municipalidad de Córdoba, Argentina. En esta ocasión invitarlos, participarlos a lo que será la XIX Conferencia Internacional del OIDP en la ciudad de Iztapalapa, México, del 7 al 10 de diciembre de este año. Sin lugar a dudas será un espacio que nos convoca para discutir, rediscutir, aprender y desaprender los mecanismos de participación ciudadana que existen en el mundo, los modelos exitosos, aquellos que podemos llevarnos a nuestros territorios, a nuestros gobiernos locales, a nuestras ciudades, para seguir empoderando al ciudadano. En Iztapalapa vamos a discutir, en nuestro caso, acerca de un panel que tiene que ver con los marcos ledales en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana que se desarrollan en nuestros gobiernos. Esto nos va a permitir poder institucionalizarlos, poderlos garantizarlos en el tiempo, hacerlos sustentables y sostenidos, para que no dependan de la voluntad política de un gobierno, sino que sea una herramienta institucionalizada como derecho a la ciudad, como derecho ciudadano para poderse desarrollar en el territorio. Así que queda abierta la invitación y agradecer al gobierno de Iztapalapa y al OIDP como organización la invitación y de haber costeado también nuestros gastos para que podamos estar presentes en esa ocasión. Muchas gracias y nos estamos viendo en México. Gracias.